Estamos en este momento en el programa Carte Slalom, un programa que llevamos gratuitamente a los escolares gracias a la base de datos que tiene el legado. Así que ya lo ven acá atrás mío, los niños del colegio están en su instrucción. ¿Qué hacemos acá? Tenemos primero una instrucción de capacitación en seguridad vial, básica para todos los niños escolares, y lo pasamos al área deportiva para que vayan adentrándose en la parte de conocer el automóvil y lo demás. ¿En qué? En un simulador de carreras primero. Lo van a ver ustedes en pantalla, los chicos aprenden a manejar en el simulador, y ahí vemos si es que en realidad comprenden las instrucciones del instructor para hacerle caso cuando ya estén sentados en el carro. Luego de eso, se les pasa a un vestimenta especial, un chaleco identificatorio, y la seguridad que básicamente es el casco y el cuello de seguridad. Si es posible, le acomodamos un uniforme también, pero depende del tamaño de los niños, muchas veces no le queda muy grande, así que mejor es el chaleco. Luego, los instructores de pista, con los banderilleros, los guían por un circuito entre conos, un circuito muy seguro, le llamamos trabado, poca velocidad, que lo que tienen que hacer es salvar las dificultades que se les presentan en el camino, comprender qué es lo que tienen que hacer, comprender que están en una zona de peligro y no pueden golpear un cono. Por lo tanto, van aprendiendo a conducir un kart y también a conducir seguramente. Por lo tanto, con esto creemos que contribuimos mucho con el nivel de seguridad para futuro, en las vías de Lima y también para el deporte automotor. Todos estos chicos atrás, alguno de ellos será esos potencialmente candidatos a ser automovilistas, o un buen aficionado al deporte automotor. Entonces, esta capacitación que le damos a los chicos, ¿qué sale después de acá? ¿Qué queda para ellos? Algunos les gustaría el deporte, irán donde su padre, dirán, papá, llégame un kart de alquiler, quiero manejar más, les gustará más el deporte. Otros tendrán interés en la mecánica en sí, trabajar en los motores, en las presiones, las llantas, algo que les están explicando acá ahora los instructores. Otros serán aficionados al deporte automotor, buscarán darle un like a un piloto que les guste de alguna disciplina deportiva, sea de rally, circuito, de kartismo, o también podrán ser simplemente aficionados que promueven el deporte y le dan mucho más envergadura al tema general del deporte automotor. O simplemente aprender aún más de seguridad vial. Cuando sean estudiantes con autos que vayan a las universidades, se recordarán como las instituciones que tuvieron y tendrán más cuidado al conducir dentro del IMA. También, después de todo esto, la disciplina en el ser humano es básica. ¿No es cierto? Seas automovilista, sea cualquier deporte, seas basquetbolista. Esta disciplina que te enseña el deporte, te enseña a ser correcto dentro de tu vida personal. Cómo comportarte, qué hacer, qué no hacer, qué está bien, qué está mal. Todo te lo puedo enseñar desde el deporte en una actividad cívica normal. Saber comportarse manejando, sí, claro. También sé comportarme cuando estoy caminando y qué tengo que hacer cuando me voy a trabajar con las personas. Darle el paso a una persona o no. Simplemente caminando, no tengo que estar manejando para actuar correctamente en ceder a un paso. Subir primero las escaleras o después de una persona. Entrar primero a un bus o salir del bus primero. ¿Qué es lo que debo hacer? Me lo enseña el deporte y también se está reflejando en la vida diaria. Todo esto no sería posible sin Legado. Legado tiene la infraestructura básica para poder desarrollarlo. Nosotros ponemos los equipos, Legado pone el espacio. Es lo que necesitamos. Donde tener un espacio seguro, accesible, cerca y que tenga la facilidad para que los colegios puedan venir. Cualquier hora del día nosotros vamos a estar acá instruyéndolos. Nosotros ponemos los equipos, Legado pone los espacios y ese convenio ha sido muy, muy, muy beneficioso para nosotros. El año pasado pudimos hacer 1.300 estudiantes solamente en las partes de Festi y Legados más otros colegios que asistíamos. Pero este año, con el convenio con Legado, esperamos hacer más de 2.000 estudiantes solamente en las instalaciones de Legado. Así que creo que con este convenio hemos mejorado muchísimo más lo que hicimos ya el año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!